Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes más importantes, por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera, señores y señores, que todos los días estoy aquí haciendo un reto de disciplina, un reto complicado a veces, a veces estás cansado, estás triste, deprimido, alegre, ganaste mucho dinero, perdiste mucho dinero, ganaste muchísimo dinero, ganaste muchos bebés, puede que haya muchas situaciones en la vida y de cualquier manera hacemos el Club de la Mente. Hoy les vamos a hablar sobre las ventas en Internet, de eso te voy a estar hablando hoy, de cómo vender en Internet, cómo compra la gente en Internet y, bueno, como siempre, errores al vender en Internet. Si tienes alguna pregunta a tu negocio, quieres saber cómo llevarlo al Internet, cómo generar ingresos en Internet, te pido que me dejes comentarios aquí debajo, que me hagas preguntas, porque esta es la oportunidad que tienen para que responda a sus preguntas. Si me escriben al WhatsApp, no respondo, responde alguien más. Entonces, por eso necesito que aprovechen el momento. ¿Qué te pido? Que comparta la transmisión. Compártela, por favor, para que te ayude a hacer negocios, compártela para que pueda hacer más transmisiones, porque si no, no me dan ganas de hacer transmisiones, ¿sí? Entonces, compártan la transmisión ahora mismo. Muchas gracias por estar aquí conectados. Un abrazo para todos. Saludos a Carlos Luna, a vos, ¿cómo estás? Qué bueno saber de ti, Yael, Juan Carrillo, Escuela de Lenguas Foráneas, Felipe, Judith, Marisol. Saludos a toda la gente que ya se está conectando. ¿Cómo hago para aumentar mis ventas en Internet? Buena pregunta. Eric, cuéntame, ¿cuál es tu negocio en Internet? Y empecemos contigo, Eric. Cuéntame, ¿cuál es tu negocio? Así te puedo ayudar. Ahora, Clicología, Clicología es el libro de hoy, o Clicology de Graham Jones, Graham Jones, La Psicología de las Compras en Línea. Me encanta algo que no conocía, de hecho, el acrónimo de la palabra click, por sus siglas en inglés, significa conveniente, agradable, informativo, personalizado y conocedor. ¿Qué significa esto? Que debe ser fácil. El Internet fue diseñado para ser fácil, por eso dicen click, click, click y selecciono mi mundo con varios clicks. ¿Quieres vender en Internet? Hazle fácil el proceso de compra. Hazle fácil conocer qué es lo que esté comprando. No le hagas complicado entender para qué sirve tu producto, cómo se compra, cómo se descarga, qué es lo que incluye. Hazlo fácil. Hazlo simple, hazlo rápido si quieres vender tremendamente sencillo. Tú miras Facebook es fácil, tú miras YouTube es fácil, tú miras Google es fácil. Las empresas más grandes hacen el proceso sencillo. Amazon, comprar en Amazon es tremendamente sencillo. Cuando te das cuenta ya te gastaste mil, dos mil dólares en compras, me ha pasado. Actualmente estoy trabajando en marketing de afiliados con Hotmart, pero no he tenido éxito. Y a él usa Clickbank, en Hotmart hay muy pocos productos y cuesta mucho vender. Saludos Fernando, Rimer, bueno, Eric dice. Importo de todo un poco, pero ahora último creo que la competencia y precio ha bajado mis ventas. Pues no, no es así. Tú ves en Amazon que venden el mismo producto por 5, 10 y 50 dólares y el producto más vendido es de 50 dólares. Entonces el problema no son los precios. El problema es que no tienes suficiente gente o que tu sitio no explica bien de qué se trata o que no es atractivo. Tres razones, Eric, que te pido que analices. Primero, no tienes suficiente gente. Si tienes 5 personas no puedes hacer 6 ventas. Máximo puedes hacer 5. Segundo, no explicas bien a qué se refiere o cómo comprar tu producto. Te lo puedo decir, eso me sucedió a mí. Tenía unas páginas donde habían productos y yo decía, ¿por qué no compras si está llegando la gente? Porque no se entendía nada. Y número 3, no es atractivo. Esta razón es importantísima. Tú puedes estar llevando miles de personas y tener clarísimo lo que vendes, pero para nadie es atractivo. Resultado, sencillamente, no vas a vender. No hay cuentas de origen en Clickbank. Yael, la solución muy sencilla, abre una cuenta en otro país, en Ecuador, en Colombia y después le cambias a tu país. Así se soluciona este problema de Clickbank y yo no sé por qué no están tomando cuentas en México. Son una locura. Vi un video de Tai López, claro, un amigo, donde dice que el email marketing ya no es eficiente, que lo importante es tener teléfonos celulares. Por supuesto que sí, toda la razón. Y lo he dicho durante meses, os. Lo que pasa es que tú no estás en mis transmisiones. Lo he dicho durante meses. Ya el email marketing no sirve. Les voy a poner una comparación. Yo tengo una lista de 250 mil personas en correos electrónicos. Manda un correo y abren 2 mil personas. Y 500 finalmente llegan a mi página. 250 mil correos, 500 ven a mi página. Tengo una lista de Facebook de mil personas, 800 ven mi página. ¿Qué significa? 250 mil versus 1.500, resultado final, 800, resultado final. Es 250 veces más efectivo, más de 250 veces más efectivo el teléfono que el correo electrónico. El correo electrónico ya no sirve. Yo ya no lo veo. Nadie lo ve. No sirve. Ya no existe. ¿Sí? Saludos, dice Laura. Yael, saludos. ¿Qué me recomiendas para poder aumentar las ventas? Te lo acabo de decir, Eric. Tres consejos sencillos. Número uno, lleva más gente. Número dos, explica detalladamente qué es lo que vendes. Y número tres, haz más atractivo tu producto o servicio. Tres maneras de aumentar tus ventas rápida, rápidamente. Otra manera, venderle a los clientes que ya te compraron. Otra manera, disminuir tu costo por venta. Otra manera, disminuir tu costo por adquisición de prospecto. Otra manera, aumentar la conversión de prospectos a clientes. Otra manera, aumentar el mundo de consumo por cada cliente cuando hace una compra. Te acabo de dar seis, siete maneras de vender más. De aumentar las ventas de tus productos. Otra manera, aumentar los productos. Otra manera, aumentar los precios de tus productos. Señoras y señores, lo que pasa es que ustedes no están dispuestos a implementar estrategias. No están dispuestos a conocer cómo vender por internet. Si tú no estás en disposición, por eso es que no generas ventas. Debes escribirnos un mensaje a la fanpage y pedirnos asesoría para ayudarte a hacer tu negocio en internet. Y entonces vas a generar mejores resultados. Porque como ves Eric, te acabo de dar seis consejos distintos. Seis o siete consejos, siete maneras diferentes de vender más. Pero lo importante es implementarlas. Implementarlas. Número uno, llevar más gente. Número dos, explicar mejor, diseñar mejor tu página. Número tres, hacer tu producto más efectivo. Número cuatro, aumentar la cantidad, el precio efectivo por prospecto. Número cinco, aumentar la conversión por prospecto. Número seis, aumentar el proceso de ventas. Es decir, la conversión a venta. Número siete, aumentar el precio de tus productos. Número ocho, añadir más productos. Número nueve, venderle más a los clientes actuales. Número diez, cobrar una membresía a tus clientes actuales. Días, maneras de aumentar tus ventas. Eric, ¿en cuánto? En menos de 15 segundos te lo acabo de dar. Implementalos. Mándame un mensaje a la fanpage y pídenos que te apoyemos en eso. Y entonces vas a generar mejores resultados. ¿Sí, Eric? Saludos desde Catepec. Dice, en Argentina no toman la cuenta de ClickBank. Creo, no sé, porque a mí no me permitió hacer la cuenta. Exactamente la misma solución. Cristian, ábrela en otro. Mejorar el nombre de la fanpage, dice Nicolás. Añadir más valor, dice Oz. Pues sí, añadir más valor, sí. Sin embargo, pues no tiene un efecto directamente proporcional a las ventas, verdaderamente. ¿Qué sí tiene un efecto directamente proporcional? Llevar más personas. ¿Qué sí tiene un efecto directamente proporcional? Mejorar tu conversión. Aumentar la cantidad de productos. Aumentar el nivel de promoción. La intensidad, la frecuencia de promoción que haces. Aumentar el precio. Sí tienen un impacto directamente proporcional en las ventas. ¿Sí, señores? Compartan la transmisión. Hoy les quiero dar algún obsequio. ¿Quién quiere algún obsequio de negocios en Internet? ¿Cuál es el host para almacenar una página que recomiendes? HostGator es el que yo uso. El añadir valor para aumento de precios, por supuesto. Fantástico, Oz. Buena estrategia. ¿Cómo va tu negocio? Cuéntame, mientras vamos transmitiendo. ¿Cómo va tu negocio? Todos los negocios que tú tenías. Estabas en Forex, ¿no? Y estabas en dueño de una empresa de ropa. ¿Cómo estás, Oz? Cuéntame. Aquí, mientras hacemos la transmisión. Entonces, fíjense. El gran problema en Clickology es que si tú no haces fácil, aquí lo dice, la mayoría abandona el carrito de compras virtual. Si alguna parte de su experiencia de compras le resulta desagradable. Si algo no lo entiende, si es lento, si se queda atrasado, sencillamente se sale de la página. Se tarda en cargar, se sale de la página. No se lee bien, se sale de la página. Hace click y no va a otra página, se sale de la página. Así sencillamente, ¿sí? Yo quiero un dólar tuyo. Señores, ¿quién tiene un dólar con mi rostro? Pueden ver que tenemos muchos. No sé, como mil de estos. Cada uno de estos va a costar mil euros posteriormente. Así que más les conviene tenerlos. Bueno, apretamos entonces a vender por internet. De eso estamos hablando. Otro punto importante. Tranquilice a los compradores recelosos. Asegurándoles que su información está protegida y que sus productos son reales y auténticos. Por supuesto que esta es otra gran manera de aumentar tus ventas. Colocar sellos de garantía, sellos de satisfacción, sellos de verificación que tu página es real. Dentro de muchas otras cosas. Son cosas que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que pasan, ¿sí? ¿Dónde puedo ponerme en contacto contigo? Dice, ve a gabrielblanco.net. Ahí puedes encontrar o mándame un mensaje a la fanpage. gabrielblanco.net, libertadfinanciera90.com. Ir a mi fanpage, mandarme un mensaje privado, escribirle a uno de mis asesores. Hay muchísimas maneras, señores, de contactarse conmigo. Escríbanos, mándenos un mensaje y les apoyamos a crecer sus negocios. Si es que eso es lo que buscan. Podemos hacerles un embudo de marketing. Podemos hacer una campaña publicitaria, lanzar un producto juntos, hacer publicidad en nuestras redes de sus productos, ayudarles a crear su estrategia publicitaria dentro de muchas, muchas otras cosas que hacemos. Yo vendo el servicio de hacer caricaturas o animaciones. Dice, ¿cómo podía vender las caricaturas sin que fuera un servicio? Pues bueno, puedes crear un paquete de productos, de imágenes y venderlas como imágenes, no como un servicio. Ya existen páginas que hacen eso. Tú haces tus caricaturas, las subes a esas páginas. Ellos las venden porque tienen una plataforma con miles de clientes. Y cuando venden, te pagan a ti un porcentaje de esas ventas. O tú puedes crear esa misma plataforma. Dos maneras de generar buenos ingresos con tu habilidad, que es hacer caricaturas o animaciones en 2D. Fascinante negocio. ¿Qué más, señores? Cada vez, como ya lo dijo Oz, la gente utiliza sus teléfonos celulares para comprar todo lo que quiere cuando lo desea. ¿Qué necesitamos? Ser prácticos, específicos y rápidos. Ser prácticos, específicos y rápidos. Si quieres vender más. ¿Cómo puedo poner una agencia de viajes por internet? El negocio más competido del mundo, señores. El negocio más competido del mundo en el internet. Si estás segura que quieres poner ese negocio, porque es el negocio más competido de todos los negocios en el internet. Algunos piensan que vender cursos de ganar dinero en internet es competido o vender cursos de perder peso es competido, pero no. Lo que más se compra en el internet son boletos aéreos y boletos de hotel. Eso es lo que más se compra. Hay mucha gente que solo usa el internet para comprar boletos aéreos y tienes que crear una plataforma tremendamente enorme para poder tener tu agencia de viajes. Hay otras páginas que hacen marketing de afiliados con eso y ganan algo de dinero. Pero te lo digo, es el mercado más competido del mundo. Los viajes. Todo el mundo quiere eso. Y son caros. Es buen monto el que pagan. ¿Sí? ¿Qué más, señores? ¿Qué más? Pues eso. Los sitios más exitosos tienen mucha información, pero son sencillos de usar. Tienen varias opciones de envío, acceso a redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, hazlo fácil, hazlo rápido, hazlo práctico. Tú puedes ver algunas de nuestras páginas. Cuando no son fáciles, cuando no son prácticas, la gente se sale. Es más, uno de mis inventores acaba de diseñar un modelo de página de suscripción que solo tiene un botón. Imagínate. ¿Quieres recibir el video gratis? Haz clic aquí. Y listo. Así de sencillo, señoras y señores, pueden obtener tremendos resultados. ¿Qué les pido? Nada más por todos los consejos que les doy. Que compartan la transmisión. Que les des aquí compartir para que alguien más les sirva. Para que alguien más pueda preguntar. Para que alguien más pueda entender. Para que alguien más pueda inspirarse. Porque eso es el club, realmente mi reto, por leer mil libros en mil días. Si quieres aprender a ganar dinero en internet, a invertir tu dinero en internet y construir varias fuentes de ingreso. Porque si hoy en día tienes solo una fuente. Te quiero preguntar. De hecho, ¿cuántas fuentes de ingreso tienes tú hoy en día? Con fuentes de ingreso me refiero a mandarme un contacto directo. Pues bueno, Ulises, escríbele a uno de mis asesores. No todo el mundo se puede poner en contacto directo conmigo. Te lo puedo decir. La gente que se pone en contacto directo conmigo son mis clientes premium. Las personas que han invertido al menos mil doscientos cincuenta dólares conmigo. Si tienes un negocio grande, seguramente estarás dispuesto a invertir para poder platicar conmigo y presentarme a tu negocio. Ahora, quien no tiene un negocio grande, es muy difícil que pueda acompañarse de nosotros. Y estamos para servirle a todo el mundo, la verdad. Pero al nivel que cada quien se encuentre en su propio negocio. ¿Cuántas fuentes de ingresos tienes? ¿A qué me refiero? Un empleo, un autoempleo, un pequeño negocio o varios pequeños negocios. O algunos terrenos o algunas casas que rentas o carros que rentas. O un dinero guardado en el banco que te produce. Todas esas son fuentes de ingresos. O un negocio por internet. Un libro que se vende automáticamente. ¿Cuántas fuentes de ingresos tienes tú? Te voy a comentar. De parte nuestra tenemos muchas fuentes de ingresos. ¿Cuáles son? Algunas de ellas. Marketing de afiliados. Tenemos afiliados que promueven nuestros productos. WhatsApp Marketing. Tenemos una lista a la cual enviamos mensajes y compran productos. Email Marketing, aunque ya no tan efectiva, nos genera ventas. YouTube Marketing nos genera ventas. Poner videos en YouTube nos genera ingresos directamente de YouTube. Y también en ventas. Telemarketing, otra fuente de ingresos. Personas que llaman por teléfono y venden nuestros productos y servicios. Coaching y asesorías personalizadas. Otra buena fuente de ingresos donde nos pagan 2 mil, 4 mil, 6 mil, 10 mil dólares por una asesoría sola. Por un solo cliente, imagínate. Hay personas que ganan 10 mil dólares en todo el año. De hecho, la mayoría de personas gana 10 mil dólares en todo el año. ¿Cuánto ganas tú? Piénsalo. No me lo tienes que responder. Pero la mayoría de personas en Latinoamérica gana 10, 12 mil dólares en un año entero. Y cuando tú haces asesorías o coaching, puedes cobrar 10 mil por cliente. Entonces estás hablando de que si tienes 10 clientes en un año, ganas mucho más. ¿Sí? Yo quiero ser coach. Romer, pues bueno, ahí estamos trabajando para eso. Infoproductos, otra fuente de ingresos que tenemos. Se venden productos digitales y la gente los compra. De hecho, ahora estaba revisando mi correo electrónico y ahí tenía algunas ventas. Entonces, de eso se trata, señores. Una escuela de inglés con 5 años de existencia y 200 estudiantes. Cada grupo debe ser económicamente sostenible. Fantástico. Te pregunto, he visto varias veces que te has conectado a la transmisión y muchas gracias por la confianza. O sea, ¿tú tienes algo online o todavía no tienes nada online? ¿Todo es presencial o todo funciona en internet? Porque sería muy interesante y podrías obtener una fuente de ingresos adicional si pones tu escuela de inglés en internet. Y vendes a personas en toda Latinoamérica y en toda Hispanoamérica. Y no nada más a personas en tu país. De manera presencial. ¿Sí? Escuela de Lenguas Foráneas. GabrielBlanco.net diagonal asesor. ¿Quién quiere contactarse con uno de mis asesores y que le diseñe una estrategia para ganar dinero en internet? Para vender más de su negocio. ¿Quién quiere? Déjame un comentario aquí. Dime yo quiero. Yo quiero. ¿Sí? Haz clic en ese link. GabrielBlanco.net diagonal asesor. Escuela de Lenguas Foráneas. Te pido que hagas clic ahí y mandes por WhatsApp un mensaje a mi asesor. Y él te va a hacer una llamada corta. Y va a escuchar cuál es su negocio. Y va a diseñar una estrategia para que tú vendas más. Ya sea mediante uno de nuestros cursos, asesoría, coaching, programas de entrenamiento. Mediante un desarrollo que podamos hacer por ti. Una página web, una página de fans, publicidad, etc. Te pido que hagas clic en GabrielBlanco.net diagonal asesor. Hables con mi asesor. Por ahora es totalmente gratis. Después voy a, próximamente voy a estar cobrando a las personas que quieran una llamada. Porque es verdaderamente valiosa la llamada. La persona te escucha, entiende tu negocio y basado en lo que entiende de tu negocio. Te recomienda la mejor opción para que tú hagas un negocio. Me gustaría a mí hacer las llamadas personalizadas. Pero obviamente son demasiadas las personas que nos escriben todos los días. ¿Sí? Entonces visita GabrielBlanco.net diagonal asesor. Y ahí puedes conocer a uno de mis asesores que te diga cómo puedes vender más en tu negocio, invertir tu dinero o iniciar tu negocio desde cero. Y déjame aquí en los comentarios, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Invertir tu negocio, invertir más dinero. Invertir tu dinero, iniciar un negocio o vender más de tu negocio. ¿Qué es lo que quieres lograr? Por ahí alguien preguntó, ¿todavía tienes el reto 90? Sí, ya el precio es mayor, claramente. Pero ahí está el reto 90 disponible. De hecho, para que algunos sepan, porque algunos me dicen, ¡Ey! ¿Por qué no es verdad que descontaste tus productos de precio? Por supuesto que es verdad. El producto empezó costando 67 dólares. Después subió a 97 dólares. Y ahora mismo está en 197 dólares. No lo puedes adquirir en ningún lugar por menos de 197 dólares. Para aquellas personas que dicen, ¡Hey! Pero está en 97 y eso vale. No es descuento. Por supuesto que es descuento. Estaba en 67, subió a 97 y subió a 197. ¿Por qué? Porque es un producto tremendamente valioso. Que ya más de 1500 personas lo han podido estudiar. Y que ha generado resultados en las personas. Hay personas que ya tienen fanpage, que ya tienen cientos de seguidores, miles de seguidores. Que hacen sus programas diarios, que hacen ventas de nuestros productos y servicios. Que hacen ventas de sus propios productos y servicios. Hay quienes ni siquiera nos dicen que tuvieron resultados. Y que después dicen que ellos mismos inventaron los resultados, ¿sí? Hay personas por ahí en el mundo del marketing digital que hoy en día son famosas, son populares. Hacen conferencias por todo el mundo, lanzan cursos, etc. Y empezaron trabajando con nosotros. Obviamente no te lo van a decir. Pero aprendieron todo directamente de nosotros. Si soy un político, ¿qué me recomiendas? ¿A qué te refieres, Gerardo? ¿Tú eres político? Creo que no. Bueno, pero de hecho, sí, en una ciudad de México nos están contactando de política para apoyarlos. Es complicado trabajar en ese negocio. Pero también se puede hacer marketing por internet para la gente de política. Es complicado, la verdad, estar en ese negocio. Pero bueno, señores y señores, este es el clube de la mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Te invito a que compartas ahora mismo, a que nos dejes un mensaje, que nos mandes un mensaje a la fanpage, a que hables con un asesor. Estamos para apoyarte, estamos para servirte, estamos para hacerte vender mucho más de tu negocio en internet. Mi nombre es Gabriel Blanco, esto es el clube de la mente, hasta la próxima.